Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Personalmente yo también le hubiera otorgado el triunfo porque me pareció que fueron los que hoy destacaron más Siento que fueron más armónicos, hicieron más piruetas, no sé, yo no sé mucho de baile A mi percepción de televidente o de audiencia fue increíble, me gustó mucho y creo que fueron los merecedores del triunfo Y creo que es válido porque no solamente como espectador sino que tú también tienes bastante conocimiento sobre el espectáculo, el baile, la danza, obviamente Me pareció completo, me pareció armónico, como es el reggaetón su picardía Me pareció bonito atrevido Y algo que dijiste, quiero recalcar que si bien se fue una pareja hoy día que fueron Christopher y Joana Tú lo dijiste afuera que te pareció que su baile y su nivel de danza estuvo a la altura igual, ¿no? Quiero decirte que de hecho no he asistido a las otras fechas, he venido hoy día invitada por ustedes Pero me he quedado sorprendida, gratamente sorprendida porque el nivel es altísimo Y en verdad se ha reñido por uno, un punto y el público ni siquiera por si la técnica fue buena, si las piruetas En verdad, mis felicitaciones a cada uno de ellos Como lo dije en el concurso, no se debió a quién fue mejor o peor Sino quién hizo un mejor espectáculo, quién hizo un mejor performance Y en verdad, mis aplausos para cada uno de ellos Ahí está, mil gracias Liliana por acompañarnos esta noche Esperamos enerte prontito, como siempre estamos aquí en Belletodo Downtown Sabes que yo soy de la casa, cuando quieras, yo encantada la vida ponerle batería de reggaeton y flow Para molestar y divertirnos un poquito ¿Puede que no se empiezo? ¡Muy fuerte! ¡Yeah, right! Casi siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana ¿Tú sabes por qué?